La noticia en Guatemala presenta Elevador Chapin Con menos 30 puntos hundido en la fregada Atel Maldana por decir que ella misma investigará a responsables de la desnutrición sin decir cómo llevará a cabo esta misión imposible Con menos 10 puntos abajo en el sótano a la diputada Ninet Montelegro que habló de enmiendas al sector justicia enviadas por la CICIG Una certera equivocación Con 0 puntos ni chicha ni limonada a la Corte Suprema de Justicia por el caso Rosenberg que apenas está en la etapa intermedia después de 8 años No pasa nada con la justicia en este país Con más 10 puntos Arribita Buena onda a la Corte de Constitucionalidad por negar el recurso de Álvaro Arzú para no asistir a las citaciones en el juzgado y ordenar que se agilice el proceso de antejuicio Allá en la cumbre en lo máximo con 30 puntos al Contralor y al Ministro de Finanzas que firmaron un convenio para que se audite la nómina de trabajadores y pensionados del Estado La noticia en Guatemala presentó Elevador Chapí La noticia en Guatemala La noticia en Guatemala